Un manto de vergüenza rodeó al funeral del presidente de Francia, Félix Faux. Porque un indecoroso rumor se había esparcido. Debajo de su escritorio encontraron la desvergonzada razón de su inesperado final. Si eres un mal pensado, puede que ya sepas de qué se trata. A las seis de la tarde de ese día, Faux pidió ayuda desde su despacho, alertando a una de las autoridades. No me encuentro bien. Socórrame usted, le habría dicho el presidente. Pronto, llegaron un general y dos médicos al palacio. Se avecinaba una catástrofe. Faux empeoró, su cara se paralizó y se quedó sin voz. Las últimas palabras del presidente fueron, perdono a todos los que me ofendieron. Y su corazón dejó de latir a las diez de la noche. Consternados, los asesores de Faux decidieron revisar su despacho y, al mirar debajo del escritorio, encontraron a una joven mujer llamada Marguerite. Bueno, la verdad no es tan así, pero ella fue la protagonista del rumor. El mandatario la había conocido dos años antes y tenían un amorío a espaldas de su mujer. Marguerite había estado con Faux en su despacho del Palacio del Eliseo al momento de los primeros síntomas, pero no precisamente redactando una minuta o ayudándolo a preparar un discurso. El chisme daba a entender que Faux había sido atendido por Marguerite bajo su escritorio. Esa oleada de placer habría hecho que el presidente se alterara tanto que terminó descompensado y sucumbiendo esa misma tarde. Claramente, el gobierno nunca confirmó la situación de manera oficial. Flaco favor le habría hecho al legado de su mandatario. Pero el episodio fue la miel más dulce para los opositores políticos de Faux, que procedieron a inventarle nombres y hacer humillantes juegos de palabras relacionados al rumor. No eran estrategias políticas ni debates relevantes, sino que la más pura forma de burla pública hacia un jefe de Estado. Con el paso del tiempo, el recuerdo del presidente quedó ligado a su supuesto episodio de travesura, borrando del mapa todo lo que logró en su periodo. Una alianza con la poderosa Rusia y el regreso de franceses exiliados, por ejemplo. Nunca sabremos si esta situación fue real o no, y jamás tendremos certezas. Pero si se llega a confirmar, está claro que no fue la mejor manera de estampar el nombre de Félix Faux en los libros de historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!